Le recuerdo que el día de hoy está una unidad móvil de la Comisión Federal de Electricidad a las afueras de TV Azteca. Hoy está dando un servicio a toda la gente que viene por la zona y que vive por la zona. Pero también le recuerdo que el día de hoy está esta unidad para atenderle como usted se merece. Una instalación, una desinstalación porque no pagó, no tomar el servicio, alguna duda, no llegó muy caro el servicio, no nos están dando, etc, etc, etc. Y ahí está ahí afuera también veo a Lina. Señor Garralde, efectivamente me encuentro con Cristian, Cristian García, que es encargado de atención a clientes. Cristian, coméntanos, la gente que venga aquí a las afueras de las instalaciones de Azteca, Jusco, se van a encontrar con esta unidad. ¿Qué dudas pueden resolver? Ok, mira, podemos ayudarlos mediante aclaraciones, pueden generar reportes. Tenemos el Cefemático por este lado. Aquí pueden realizar pagos, pueden sacar historiales, etc. Tenemos también la línea telefónica disponible. Y el pago se hace al instante. Así es, pasa en el momento de cualquier zona de la ciudad o a nivel nacional en este caso. Y de este lado, Cristian, es donde me comentabas que se da la atención precisamente a clientes. Es correcto. De este lado, vamos a encontrar la atención personalizada, cualquier aclaración, reporte, dudas, contratos. Entonces, aquí podríamos realizarlo el día de hoy. Cristian, el objetivo de tener esta unidad aquí es para precisamente tener esta cercanía con la gente y darle atención inmediata. Es correcto. Es correcto. El día de hoy vamos a estar aquí hasta las 3 de la tarde, por si los clientes usados se pueden acercar. Y si no, en cualquier centro de atención estamos a su disposición. Perfecto. Señor Galán, hasta las 3. Aproveche que están con nosotros. Gracias, Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Aproveche que están con nosotros en la sala de atención. Hay quien amablemente la atenderá, como son Marina, Miriam y Mónica, que el día de hoy están con nosotros en la sala de atención para recibir su llamada. Y cualquier comentario o sugerencia de inmediato harán atención a ella. Han liberado las líneas, ya están funcionando. Y bueno, mi gracias. Gracias.